Yo empecé participando en A Vacilar, en Pequeños Angelitos. Tenía cuatro años. Pequeños Angelitos. Exacto. Y luego Fancos y Rivales. Después, después de... Vamos a presentarlo porque él está acá con nosotros porque va a mostrarnos su talento también. Por favor, Dayiro, adelante. Dayiro, cabrón. ¡Dalea, abuelo! ¡Dalea! ¡Qué elegancia! Señor, por favor, tomen asiento, estén en su casa. ¡Daleiro! Verlos después de mucho tiempo. Escúchame, yo les di anotas, de verdad. Ya trabajaba acá en el canal. Bueno, ¿tú empezaste a qué edad en la pantalla? Yo empecé en la televisión a los cuatro años aproximadamente. Participé en un concurso aquí en A Vacilar, aquellos tiempos con Raúl Romero. ¡Con luz clarita! Eso fue después. ¿Entonces con qué arrancaste? Yo empecé participando en A Vacilar, en Pequeños Angelitos. ¿Tenía cuatro años? Ah, Pequeños Angelitos. ¡Claro! Y luego, amigos y rivales. Después de un tiempito fue Amigos y Rivales, claro. De ahí ya tuve la oportunidad de aparecer en novelas, en Viajé al Extranjero, para Univisión, con Don Francisco. De ahí hice películas de cine y así. A ver, Chiquita, vamos a ver, porque nos ha mencionado a Basilar y tenemos el video, para que lo vemos y recordemos un poquito a Dallirito. A ver, a ver. A ver. A verlo en A Vacilar. Bueno, este es actual. Ahorita lo encuentran, pero... Y entraste, ahí está. Ahí está. Eso sí. Míralo, siempre con la actitud. Ay, qué lindo. Dallirito se robó el... Oye, Dallirito, siempre te han gustado las cámaras, ¿no? Sí, desde muy chiquito sentía la... Bueno, después de estar tanto tiempo alejado, me di cuenta que tenía la necesidad de estar frente al público, ¿no? Claro. Es una energía especial cuando uno está en el escenario o en las pantallas, de tener ese contacto, ¿no? Aparte, creo que es lo mismo que has hecho ahora en las redes, porque has logrado hacer, como diríamos acá, click con el público, pero ahora de una plataforma nueva, con el TikTok. ¿Cómo así decides regresar así, ya públicamente? Lo que pasa es que yo me alejé a los 12 años aproximadamente de la televisión para estudiar lo que me gusta. Bueno, yo de niño bailaba, he actuado, he cantado, siempre me ha gustado la música. Entonces, yo me alejé de la televisión y me puse a estudiar lo que es música, producción musical. Ah, sí. Sí. Entonces, cuando estuve en televisión, en ese tiempo estaba de modo el YouTube, el Facebook. ¿Recién entraba? Claro. Y en YouTube yo tengo aproximadamente 2 millones de suscriptores. ¿Qué? ¿2 millones de suscriptores? ¿2 millones de suscriptores? Por eso que veía tu placa ahí en tu... Exacto. Ese canal es Dajiro Castañeda, donde están todos mis videos de niño y producciones infantiles que se han hecho, ¿no? Claro, en ese tiempo tú tenías... Exacto. Tenías producción infantil. Música infantil. Música infantil. ¿Y has seguido subiendo videos a YouTube ahora? Sí. Cuando yo me alejé de la televisión para estudiar, igual seguimos con la producción musical. O sea, en las plataformas musicales hay solo un álbum de Dajiro, pero producido hay como 6 infantiles. Que todavía no están en las plataformas y cuando lancemos mi primer disco ya como Dajiro adolescente o ya grande, vamos a soltar para que ese canal no quede en el olvido, ¿no? Siempre tenga material nuevo. Aparte a la gente le gusta ver cómo crece el artista, ¿no? Mira, ahí también estamos viendo las imágenes cuando estuviste en Mi Amor de Guachimán. ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos? Recuerdos muy bonitos, hermosos de uno, de la producción, de los compañeros. Yo siempre voy a estar agradecido con todas las personas que me dieron la oportunidad y que me tomaron en cuenta para sus producciones. En este caso, la señora Michela Alexander, ¿no? Ajá. Que trabajamos varias. O sea, Mi Amor de Guachimán, uno, dos, vacaciones en Grecia, locuras de amor, derecho de familia. Muy agradecido. Eres caserito acá de América también. Se podría decir. Bueno, qué increíble porque tenemos todos los archivos de Dajiro que además hoy viene a presentarnos, o bueno, a mostrarnos, mejor dicho, su talento, señores. Porque este chico es bastante talentoso. ¡Gracias!